de una persona fallecida, esto en el interior de una tienda específicamente ubicada en el lote 18 de la Manzana E, Colonia Los Ángeles, en zona 25. Y es que de acuerdo con la información que se brindó por los paramédicos, esta persona de 28 años, identificada como Brian Leonel Ramos, salió de su vivienda a tempranas horas para comprar desayuno para su familia. Sin embargo, en este lugar, personas desconocidas ingresaron a la tienda y le dieron muerte con arma de fuego. Esta es la situación específicamente que se registra en zona 25, donde una persona, como repito, de 28 años, quedó fallecida en el interior de una vivienda. En el lugar ya se encuentra el Ministerio Público realizando las pesquisas correspondientes para identificar a los sospechosos o las personas que cometieron este crimen en la zona 25. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.